Edwin Luna ha dado un cambio radical por dentro como también por fuera. Él mismo explicó y dio detalles sobre las mejoras a su salud luego de que le descubrieron un desequilibrio en su tiroides. Habló también de cómo había perdido hasta 20 kilos, que es muchísimo. 40 libras. Casi 40, exacto, 40 libras. Y ahora cuida de su salud mental, yendo a terapia, etc. Le preguntaron del tema del alcohol, del consumo. Y esta fue su respuesta. Muy bien, muy bien. Me siento muy bien de salud. Llevo como 20 kilos, sí, llevo como 20 kilos. Pero estoy llegando, me voy constantemente con la neutróloga. A mí me dio por, a lo mejor, por un grado excesivo de estrés y de muchas cosas, ¿no? Entonces, que se descontrola esa glándula, la tiroidea. Y, pues, bueno, qué mal que tuvo que pasar eso para poderme cuidar más. Soy el psicólogo cada semana, mínimo unas citas todas las semanas. Y feliz, ya me desahogo. Creo que pisteo, cuando llego a tomar, me dejo caer, pero no tomo seguido, ¿eh? Desde aquel entonces que no tomo, ya pasó un buen rato. ¡Guau! La verdad que se ve muy bien. Físicamente, luces espectaculares. Enhorabuena por él. ¡Se ve joven! Este enamorado de Kimberly, que Kimberly, de hecho, va a estar hoy con nuestras amigas de la mesa caliente. Así que ahí la van a tener. Y sobre el tema, mira, hay etapas. Yo creo que todos tenemos etapas en la vida. Lo importante es apreciarla, abrazarla y también mantener en cuidado a la salud mental. Y que usualmente, o sea, es muy cierto, todos pasamos por eso. Pero cuando te pasamos un sustito, es que nos aplicamos y nos ponemos un poquito más organizados con nuestra salud. Que no debería, pero somos seres humanos. Somos seres humanos, a veces fallamos. Y a veces fallamos, por no decir casi siempre. ¡Vamos! Gracias.